Música ¿A dónde irá el señor presidente si no preside lo que hay que presidir? O si en el norte se hallará con su gente buscando apoyo para no decidir Ay mi país vacío de gobierno ya ni el eterno te podrá salvar También yo estoy hundido en el infierno muerto de frío sin puerta que cerrar Música